Cierto es que cuando llega la época de frío, muchos huyen a los destinos de la playa en busca del calor que ofrecen, pero también hay quienes no soportan que los grados del termómetro aumenten y cuando eso sucede, desearían poder huir a un destino gélido, entre más extremo mejor. Si eres de estos últimos, el mundo tiene hermosos destinos, que te regalarán unas vacaciones inolvidables. Hielo con estilo en la región de Laponia, Finlandia, el Snowstall ofrece habitaciones. Hechas de hielo y nieve, en las que la temperatura promedio es de 5 grados Celsius bajo cero, pero cuentan con camas cubiertas con pieles de cordero y bolsas de dormir con interior de lana. Entre sus atractivos adicionales está un castillo de nieve. Una capilla de nieve para bodas, una galería de piedras preciosas y un programa semanal de actividades. Ubicación, Lumilinankatu 15. 94.100 Kemi, Finlandia. Al norte del círculo polar ártico otra opción está en Jukasjärvi, Suecia, más de 160 kilómetros al norte del círculo polar ártico, donde el Aisotel vuelve a construirse cada invierno boreal con nieve y hielo del río. Torne, la temperatura de sus habitaciones oscila entre menos 5 grados y 8 grados Celsius bajo cero y cuenta con muebles de hielo esculpidos a mano. Además, te ofrece deliciosos desayunos para antes de visitar el sauna y la tina con hidromasaje o gozar de actividades. Al aire libre. Ubicación, Mark Natsvagen 63, 981 91 Jukasjärvi, Suecia. El discreto encanto de un iglú si prefieres algo impresionante. Está el Sorrisniva y Glúhotel, una estructura de 2,00, 0 metros cuadrados con temperaturas de entre menos 4 grados y 7 grados Celsius bajo cero, que se ubica en la ribera del río Alta, a 20 kilómetros del centro de Alta, Noruega. En él, los huéspedes pueden apreciar las esculturas de hielo que hay en todo el alojamiento y también vivir aventuras, como safaris en motonieve. Ubicación, Sorrisnivia 20, 9518 Alta, Noruega, único en su clase en Norteamérica. El Hotel de Glacé, en Saint-Gabriel de Valcartier, Quebec, Canadá, no té. Lo puedes perder porque es el único en su tipo en Norteamérica y un punto turístico en sí mismo. Además, Cuenta con tres bares temáticos, un tobogán de hielo, una capilla de hielo para 70 personas, parque de agua climatizado. Zona de relajación nórdica que incluye spa y sauna al aire libre, así como habitaciones cuya temperatura varía entre los Menos 3 grados y 5 grados Celsius bajo cero, ubicación, 1860, Boulevard Valcartier, G0A4S 0 Saint-Gabriel de Valcartier, Canadá, con vista al Mont Blancs y además de alojarte en un iglú quieres disfrutar un viaje en esquí, la opción es el Black Sheep Village Iglula Plagne, en Francia, con vista preferencial del icónico Mont Blanc. Se ubica cerca de las estaciones de esquí de Belle Plagne y Berrieria y se pueden experimentar actividades al aire libre como los deportes olímpicos Bobesley y Luch. Además, si no deseas dormir en una cueva de hielo, ofrece iglús calientes con chimenea. Ubicación, Dou Dou Prat, 73.210 La Plagne, Francia 64% de los viajeros. Mexicanos están dispuestos a hospedarse en este tipo de lugares, según una encuesta de Booking. ¡Suscríbete al canal!